Bueno, procedemos nuevamente a felicitarte y según te liberamos, hemos acordado con los otros evaluadores en que amerita un 10 tu trabajo, así que esa es la nota y también acordamos, porque sería una lástima que el trabajo quede sin incluir las aclaraciones que hicimos al final y que vos fuiste teniendo en cuenta y acordando, y por eso nuestra sugerencia y recomendación es que le des nuevamente una lectura vos y tus lectores como para aclarar estos aspectos que se mencionaron por parte de los tres, y bueno, estamos a disposición si querés que los revisemos luego o algo para la versión final. Bueno, bueno, bueno. Bueno, gracias. Perfecto, entonces, felicitaciones Esteban, aplaudimos a los ciudadanos. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, nosotros damos por finalizado, vos quedate en la reunión si querés con dos amigos. Bueno, felicitaciones. Muy bien, bueno, felicitaciones. No se desconecten, entonces. Ahí ya hicimos, eh. Ah, bueno, bárbara. Gracias.